Preocupa el aumento de delitos de avigiatos que se registran en nuestro país. Si bien por el control del ejército en pasos de frontera han disminuido, dentro del país la situación es otra. Así lo manifestó el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, en su recorrida en el departamento de Florida. Indudablemente se agravó. Hoy hablábamos con la policía, el jefe de policía de Florida, y nos decía que en lo que va del año aumentó un 50% la cantidad de casos en el departamento y que llevaban, estimamos, una pérdida de entre 100 y 200 mil dólares, tanto perros como robos. Y caracterizaba los robos, no de robos grandes, sino de robos que... El más grande eran de cuatro novillos, fue uno solo. Eran todos casi individuales, ¿no? Y a veces carneaban animales que se llevaban las patas nomás, los cuartos, dejaban el resto. Uriarte planteó que deberían haber fiscales que conozcan la situación del campo. Pensando en tener fiscales, ya no tanto de que todos los fiscales tengan que saber de campo, sino tener por lo menos en las áreas, tener un fiscal que sepa de campo y que pueda tratar los temas que afectan a temas de campo, ¿no? Eso me parece capaz que es una idea que debamos considerar ahora porque vamos a ser más efectivos. Cayó el consumo local de carnes durante el año pasado. Uruguayos comieron 5 kilos menos de corte bovinos, la mayor caída observada hasta el momento según los datos que surgen del Instituto Nacional de Carnes. El descenso se debe a una baja en el consumo de carne bovina, en tanto en las demás carnes no se observaron modificaciones sustanciales. La carne bovina alcanzó los 47,9 kilos por habitante. Según el Instituto Nacional de Carnes, la carne aviar y porcina, al igual que en el año 2018, mostraron consumo muy similar. El año pasado los uruguayos consumieron 87 kilos de carne en total, cifra que marca una reducción del 4,8 kilos respecto al año anterior. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!